No es que Kublai Khan creyera todo lo que dijo Marco Polo cuando le describió Ponferrada, pero es cierto que el emperador de los tártaros escuchó la descripción del joven veneciano con una curiosidad y atención que no había tenido para otras ciudades invisibles. Inútilmente, magnánimo Kublai, intentaré describirte Ponferrada, la ciudad que más nítidamente se grabó en mi memoria. Ponferrada no posee el fulgor de Diomira, ciudad con 60 cúpulas de plata, ni tampoco tiene el encanto de Anastasia, ciudad bañada por canales concéntricos y sobrevolada por cometas. La esencia de Ponferrada se escapa a la primera mirada, su espíritu y verdad se ocultan en su geografía y en su historia. Esta ciudad es sólo un camino, un puente entre dos puntos cardinales, este y oeste, naciente y poniente, principio y fin, ida y vuelta. La ciudad de ida a la que se llega desde el oriente es contradictoria. Por un lado te enseña la belleza imperecedera de ese espacio circular que llaman el Bierzo, un lugar entre montañas del que nunca te gustaría salir. Por otro lado, cuando seducido decides quedarte, la ciudad te susurra, ¡Otrella! ¡Sigue, date prisa, cruza el puente y sigue adelante! Ponferrada te enamorará, pero jamás te atrapará o se interpondrá en tu destino. Permanecerá como deseo en tu corazón de náufrago o poeta, de astrólogo o peregrino. La ciudad de vuelta, a la que se llega después de haber alcanzado Finisterre, es paradójica. De nuevo, al pasar su puente, te tentará con los más mágicos paisajes del universo. El gran Sil, un soto de viejos castaños, la gran fortaleza templaria, un campo de berzas floridas un bando de inquietos jilgueros, el lomo amarillento del pajariel o una nube que descarga lágrimas sobre los aquilianos. Pero la ciudad de nuevo te gritará, ¡Ultrella! Te dirá, ¡Sigue! ¡Camina inmortalmente hasta el infinito! Sabia ciudad, Kublai, al no querer ser más que camino, jamás caerá en la ruina que persigue al resto de las ciudades. Los caminos no mueren siempre que alguien los siga pisando. Al no querer atrapar al viajero, nunca caerá en la desgracia del olvido. Permanecerá siempre como un deseo profundo en su alma. De esta manera, Kublai, Ponferrada alcanzará una eternidad ciudad a la que muy pocas ciudades podrían aspirar. Así con este relato, el magnífico Kublai Khan comprendió por qué Ponferrada fue la más invisible de las ciudades que Marco Polo visitó, la más sincera y sabia. Su visita reveló al viajero veneciano una verdad que jamás olvidó. La ciudad no está hecho para el hombre libre. El camino es su único destino. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.